Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para dialogar, para reflexionar sobre las cosas que nos pasan. En la edición de hoy tenemos tres invitados y música. Invitados que son ya amigos de la casa y que nos proponen una mirada profunda sobre nuestra realidad. Ellos son Jorge Elbaum, Mempo Yardinelli y Daniel Jadue. Con ellos vamos a abordar desde distintos ángulos una temática que nos preocupa profundamente. Nuestra democracia. Empezamos con Jorge Elbaum, él es economista, sociólogo, profesor de la UBA, periodista. Pero aparte tiene un gran y profundo compromiso con el desarrollo de nuestra patria. Y con él abordamos la temática de democracia versus neoliberalismo. ¿Es posible tener democracia con derechos, con inclusión, si el neoliberalismo como sistema económico es el imperante? Con él lo dialogamos. La democracia ha demostrado en estos últimos años que es incompatible con el neoliberalismo como forma de organización de la economía y de la sociedad. ¿Desde dónde recuperamos la democracia? Desde la movilización popular y el pueblo en la calle. La única alternativa que tenemos, los que no tenemos dinero, sino voluntades políticas. La calle, para decirlo muy fácil, cuando el poder político de estos sectores minoritarios ve a dos millones de personas en la calle, toma conciencia y empieza a retirarse y asume que ahí hay un poder que no es cuestionable y que no es asesinable. Ahora, si mira y ve 30.000 tipos, 50.000 tipos, etcétera, dice esto, nos lo comemos crudo. Es decir, la movilización del poder político, del poder popular en la calle, es la herramienta más poderosa que tenemos aquellos que no defendemos los intereses de las minorías. Ahora, ese poder popular está desarticulado, por lo menos por ahora, y desesperanzado. No hay alguien, no hay algo que diga, es por acá y somos dos millones en la calle. ¿Eso es porque la política ha perdido volumen? ¿Por qué hay dirigentes que no expresan lo que las mayorías necesitan? ¿Cómo lo ves? Ah, yo creo que, primero, que se atribuye demasiada, es una opinión, ¿no? Por supuesto, como todo lo que estoy diciendo, es doxa, no epísteme, como decían los griegos. Yo no creo que hay tanta desesperanza, no evalúo eso. Creo que sí hay un fracaso del Frente de Todos y del Gobierno Popular, que prometió lo que no cumplió. Pero hay una memoria corta también de lo que hubiese implicado este periodo, por ahora, de tres años, de haber estado a la derecha. Ahora, recuperar la esperanza requiere, o volver a movilizarla, requiere a alguien a quien uno le cree, y esa persona está. Se llama Cristina Fernández de Kirchner, y eso nos brinda, esa es la diferencia entre el momento actual y el 2001. En el 2001, realmente, el sistema político estaba desahuciado, nadie creía en ningún referente. Y hoy ha quedado con una experiencia política de los 10 años de Néstor y Cristina, 12 años, que es muy reivindicable y que merece, obviamente, recuperar, si se quiere, la orientación política de esta sociedad. Lamentablemente, Alberto Fernández, desde mi punto de vista, no ha sido coherente con esa trayectoria previa y con el mandato que le dio Cristina, porque Alberto Fernández no existía. Cristina, lo trajo a la palestra, Cristina, eligiéndolo en las fórmulas, junto con ella. Lamentablemente, digo, estamos a un año de las elecciones del 23, yo creo que, ojalá, Cristina retome la dirección política del Movimiento Nacional y Popular, que de alguna manera sostiene, no es que viene a robar nada, lo tiene, la gente, hay un tercio de la sociedad que la quiere mucho a Cristina, la valora y es un piso enorme para poder dar batallas futuras. Coincidimos con Jorge Elvan, esperamos que en casa, entre compañeros y amigos y familiares, se pongan a discutir también estas temáticas. También tiene que ver con esto que hablábamos con Jorge, lo que queremos abordar con Mempo Giardinelli, él es escritor, periodista y está liderando un movimiento por la soberanía nacional, tiene una larga lucha por el patrimonio, ha visibilizado la temática que significa recuperar la soberanía del Paraná y en este punto, en particular, hablamos de un tema que viene transitando nuestro programa, que es el acuerdo con el FMI. Y recientemente ha salido a la luz que un mandato de que si no firmábamos con el FMI, nos quedábamos afuera del mundo y China no iba a hacer inversiones, íbamos a hacer unos parias. Muchos, en el momento de firmar, dijeron que eso no era tan así, que había otras opciones. Bueno, Mempo Giardinelli es uno de ellos y lo escuchamos desde su perspectiva. Creo que no era la única salida de ninguna manera, no sé lo que va veniendo, la verdad es que no tengo la bola de cristal, soy escéptico respecto de los resultados, muy escéptico. Creo que hubo un gran engaño, que se engañó a todo el país, no creo ni siquiera que haya sido planificado, sucedió que posiblemente el ministro Guzmán elaboró muy bien una gran mentira, porque lo corrieron a todo el país con que era acuerdo o default, y eso es una mentira. Aparte que la Argentina ha tenido más de un periodo de default y hemos superado más de un default. Néstor Quirme gobernó cuatro años en default, y no fueron los peores años de la Argentina precisamente. Ahora, no solo eso, sino que además una decisión de ese tipo, a partir de una fábula que se prendió a todo el mundo, todos los medios, incluso los medios que uno dice, bueno, estos medios son más o menos independientes, no existen, pero digamos, aunque uno aceptara, o alguno ofrenda, es decir, todo el mundo aceptó la idea de que era, no había opción, y es mentira. Primero, porque en la vida siempre hay opción, en cualquier cosa, siempre hay una opción, siempre. Mentira que no hay opción. Segundo, la opción que había y que tenía y que muchos habían señalado, habíamos señalado, me incluyo porque desde el manifiesto argentino, hace dos años, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, nosotros dijimos, una de las primeras medidas tiene que ser auditar la deuda externa. La auditoría es un derecho soberano de una nación, y es un deber, es una obligación. Cuando hay una deuda, vos tenés que auditarla. Auditarla, ¿qué quiere decir? Tenés que establecer con el Banco Central, con el Banco Nación, que es un banco de desarrollo, con la FIP, con todo, con la UIF, con todos los organismos, hacer una auditoría. Acá dicen que son 45.000 millones, o 200.000 millones, bueno, lo que sea. Bueno, primero hay que hacer una auditoría para saber cuál de esas deudas es genuina, es legítima. Y uno dice, un Estado independiente debe decir, bueno, a ver, esta deuda sí, porque esto llegó, entró, está registrado, sabemos que entró, que se aplicó para hacer tal y cual obra. Bueno, esta cantidad, sí, eso lo vamos a honrar. Esta es una deuda, la reconocemos. No debe haber vencido ni el 5 o el 10%. Ahora, todo el resto no era una deuda, es una estafa. Exactamente. Es una estafa. Y no solo tenés que hacer la demanda en el orden nacional, aún con el riesgo de que toda la Corte Suprema y todo el sistema, de toda la caterva judicial, va a jugar en contra, porque son antipatrióticos, son anti-argentinos, además. De todos modos, hay un organismo internacional que es la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia es bastante ecuánime. Y cuando hay un caso como esto, lo trata y lo trabaja. Y tiene independencia porque está formado por, creo que son 10 o 12 juristas de todo el planeta. No está gobernado ni por el FMI, que es un organismo norteamericano, es una secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos, eso es el Fondo Monetario Internacional. Y la Corte Internacional de Justicia se ocupa de esto. Por lo menos ganás un par de años mientras la Corte toma esa decisión. Es decir, que no era la única salida. Era la peor salida. Es decir, esto hay que decirlo claramente. El acuerdo no fue la única salida, fue la peor salida. Y así estamos. Coincidimos con Mempo Yardinelli, pero creemos que todavía como pueblo con capacidad de organizarnos y generar otras respuestas podemos construir otra salida. En principio, la otra salida se construye conociendo cuáles son las posibilidades que tenemos más allá de las que nos han mostrado como única salida posible. Rediscutir el acuerdo con el FMI tiene que ver con rediscutir la soberanía, tiene que ver con rediscutir cómo vamos a vivir como pueblo trabajador en nuestra patria. Nada más ni nada menos. Creemos profundamente que otra salida es posible y que se construye con consensos, con discusión, pero también involucrando a los trabajadores y las trabajadoras en esta discusión. Fin de este primer bloque que ha sido intenso. En el próximo vamos a pisar el acelerador también y vamos a hablar de neoliberalismo, participación y democracia. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes vikingos, la mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. En esta oportunidad nuevamente entrevistamos al alcalde de Recoleta, Daniel Hadwe. Él es militante del PC chileno, ha sido precandidato presidencial y lleva adelante una gesta participativa y revolucionaria que tiene que ver con construir poder popular desde las bases, desde la trinchera que es la participación comunal. Con él abordamos justamente esta temática, cómo recomponemos esta participación y cómo la involucramos en la construcción de un nuevo modelo que sea inclusivo, solidario y justo. La única forma de frenar el desarrollo o estas tendencias del capitalismo es la construcción de un poder popular desde la base. Y es la construcción de una forma de disputa de las conciencias que no trate de caer, que no caiga en el juego del pensamiento hegemónico. Por ejemplo, nada sirve con que los políticos de izquierda vayan a los medios hegemónicos a tratar de instalar su verdad. Porque esos medios hegemónicos les van a dar, los van a golpear, van a mentir sobre ellos y van a seguir promoviendo el resto del día. Y por lo tanto, no hay ni siquiera que ir a validar esos medios. Hay que buscar medios alternativos de comunicación, pero por sobre todo, estar con el pueblo en la calle y en las casas y en los barrios y volver a construir organización comunitaria y volver a construir comunidad. Esto es lo que la izquierda hizo siempre y que hace al menos 30 años dejó de hacer y se dejó someter además por la emergencia de luchas que están hoy día, entre comillas, muy de moda y que son tremendamente importantes. Nadie les quite la importancia, como la lucha medioambiental, como la lucha feminista, como la lucha al respeto a la diversidad, como la lucha por el agua, y como otras fundamentales, como la lucha contra el extractivismo. Pero en todas estas luchas que hoy día aparecen como protagonistas principales de la resistencia contra el modelo, desapareció la contradicción capital-trabajo, desapareció la clase trabajadora y desaparecieron las luchas colectivas. Porque el capitalismo, que es muy hábil, y el pensamiento hegemónico, que es muy hábil, es capaz de convertir la lucha por el respeto a la diversidad en una competencia. Entonces, ¿qué hacen? Arman un programa en televisión en donde llevan a todas las diversidades a competir entre ellas para ver quién es más diverso y más distinto y terminamos siendo todos tan, tan distintos que terminamos aislados en nuestras casas solo preocupándonos de lo que nos interesa y olvidándonos de la lucha colectiva y de los derechos colectivos de los pueblos que siguen siendo la contradicción principal de un modelo que es capaz de generar mucha riqueza, mucha, mucha riqueza y al mismo tiempo una pobreza cada vez más extendida en todo el planeta. Esa es una discusión que está muy en boga. Yo creo que el desarrollismo ya fue ya está obsoleto puesto que si alguien pensara que la resolución de la pobreza se hace elevando los niveles de consumo y de generación de derechos de las capas populares a lo que consumen los ricos necesitaríamos cinco planetas aproximadamente para poder no solo extraer más recursos naturales destruir más la naturaleza sino que al mismo tiempo para poder votar todo lo que votamos como desperdicio por lo tanto pareciera ser que todo indica que por ahí no va la solución. Lo que sí hay que hacer es que el mundo en su conjunto entendiendo el concepto de Marx de unidad material del mundo desde donde nace la concepción del internacionalismo proletario esto de entender que yo tengo un cuerpo orgánico del cual depende directamente de mi vida pero que hay un cuerpo inorgánico del cual depende indirectamente de mi vida que está compuesto por todos los seres humanos por la naturaleza y por todos los países y por toda la tierra como un conjunto. Hoy día hay una cantidad importante de libros por ejemplo de astrónomos que han llegado a la conclusión en Chile el más conocido es Somos Polvos de Estrella del profesor que es premio nacional de ciencia José Maza que dice que todos tenemos la misma composición en distintas proporciones ¿no? que la madera que la piedra que todo ¿no? y por lo tanto que tenemos una unidad material consubstancial cuando uno entiende eso uno entiende que necesitamos primero una teoría del crecimiento selectivo pero también una teoría del decrecimiento selectivo o sea pareciera ser que en el futuro mucho más importante que discutir el sueldo mínimo va a ser tener que empezar a discutir el sueldo máximo ¿cómo sería eso? porque todos discuten el sueldo mínimo pero nunca hemos discutido si es lógico que en un planeta único ¿no? algunos no sepan lo que van a comer mañana a pesar de tener trabajo formal ¿no? porque no pueden llegar con su salario a fin de mes y otros estén pensando en hacer turismo yendo a la luna ¿no? no parece racional no parece racional que mientras algunos todavía no logran aprender a leer y a escribir porque no están escolarizados hayan otros que están pensando en comprar la última tecnología que les permite dictar a una máquina para que escriba por ello y que incluso les pueda corregir o un auto autónomo entonces entender hasta dónde efectivamente es necesaria la innovación la tecnología la ciencia y donde la ciencia y la tecnología y los avances no son un fin en sí mismo sino que tienen un objetivo que es favorecer y promover el bien común y poner al centro al ser humano me parece que el tipo de desarrollo el tipo de ciencia que hoy día estamos llevando no va por este camino sino que todo lo contrario y pone en jaque el bienestar no sólo de todas las capas populares sino que la subsistencia de la humanidad y como especie esto es mucho más grande cuando hablamos de la sequía cuando hablamos de la escasez de agua cuando hablamos de cómo el extractivismo sigue destruyendo el planeta matando el bioma marino cuando se hacen las piscinas de salmonicultura o cómo contaminamos las napas subterráneas cómo efectivamente contaminamos el aire uno dice bueno ¿a dónde va esta forma de entender este patrón de consumo este patrón de producción y al parecer esto es lo que está profundamente en crisis y las teorías del desarrollo que aspiraban a que los países pobres tuvieran la posibilidad de copiar o de imitar o de alcanzar el desarrollo de las sociedades industrializadas o desarrolladas como se llama pareciera no ser la solución a menos que esas sociedades optaran por un decrecimiento que permitiera equilibrar y hacer una compensación de escala global y esto tiene que ver con todo con la moda con los patrones de consumo por ejemplo nadie podría pensar que sería bueno comer sandía en Chile en junio la sandía es una fruta de verano junio es pleno invierno para comer una sandía en junio en Chile uno necesita importarla de un lugar donde haya verano ¿no? y eso implica que esa sandía que uno se come tiene que viajar en avión o en barco miles de miles de kilómetros ocupando y desarrollando un problema para el clima que es brutal entonces volver a la escala local volver a validar lo local por sobre lo global y esto sería un atentado contra el capitalismo y el neoliberalismo ¿no? sino que empezar a cambiar la forma en como entendemos el intercambio del mundo empieza a ser la única alternativa aunque para muchos sea muy incómodo y esto no se hace sin la limitación de la riqueza que en el pensamiento hegemónico es algo que nadie se atreve a mencionar ni a discutir nuestros tres entrevistados hasta hoy coinciden que el problema no es la pobreza y menos en nuestra América sino la redistribución de la riqueza la riqueza de la patria la riqueza de los trabajadores los que generamos riquezas somos nosotros porque es quedar afuera de una distribución justa fin del segundo bloque de principio activo salud y sociedad en el próximo la que está en el cumbia va a ponerle música a nuestro cierre y tenemos una editorial que queremos que compartan con nosotros y les pedimos un compromiso de difusión porque tiene que ver con el derecho a vivir no se vayan y y y y y ¡Gracias! Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública BM Consultorios Odontológicos Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa Te cuidamos, nos cuidamos Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud La salud es un derecho, no un negocio Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad Espero que vengan disfrutando, debatiendo en casa de este programa Les habíamos prometido la Gestalt Cumbia Un grupo de músicos que hacen del arte De hacer vibrar el aire y las palabras Una forma de vida y una forma de compartir En esta oportunidad el tema es tal vez mañana Y yo les pido que presten atención porque muchos hemos transitado por lo que nos cuentan Hablo solo como en manicomio Lo que digo lo escribe un demonio La paranoia me deja ver Mejor vivir que permanecer Cuando me miro ni yo me saludo Porque no quiero crear un boludo Que en el futuro no pueda ser Lo que nosotros solíamos ser Yo cuando hablo lo hago de frente Pa' que no hables y larga la gente Y si por más yo te vuelvo a ver Un jueguito podríamos prender Y aunque hoy pueda volar Con propia sala Y siempre en cuando extrañaré Ese calor Ese calor Y aunque sé tal vez mañana Se me pasa Hoy déjame Terminarme este licor Ese licor Porque hoy me encuentro fuerte Y te aseguro Le podés decir al mundo Fue lo mejor del amor No, no En estos tiempos que miro y me rajo Yo ya no quiero tomarme un atajo Mejor perdido que barro tal vez Mi GPS me llegó en francés Yo cuando hablo lo hago de frente Pa' que no hables y larga la gente Y si por más yo te vuelvo a ver Un finito podríamos prender Y aunque hoy pueda volar Con propias alas Siempre en cuando extrañaré Ese calor Ese calor Y aunque sé tal vez mañana Se me pasa Hoy déjame terminarme ese licor Ese licor Porque hoy me encuentro fuerte Y te aseguro De poder decir al mundo Fue lo mejor del amor Porque hoy me encuentro fuerte Y te aseguro Que si me das un segundo Ya vamos a pasar feroz Tú y yo Y teetic Y te laisserones Pujai Después de bailar, volvemos a la reflexión que nos ha propuesto que hemos intentado proponer de este programa, que tiene que ver con hablar de temáticas que nos afectan y que muchas veces sentimos alejada de nosotros en la vida cotidiana. Cuando hablamos de que pagarle al FMI es perder soberanía y perder capacidad de derechos, cuando hablamos que la democracia con neoliberalismo es incompatible. Cuando decimos que necesitamos otra forma de organizarnos como sociedad, hablamos de política. Y para mucha gente esta palabra quedó convertida solamente en una palabra vacía. Para muchos otros en algo denigrado y manipulado que unos pocos gestionan como un negocio particular o familiar. Por eso muchos consideran a la casta como algo nefasto. Nosotros consideramos a la política como una herramienta fundamental para construir democracia. Una herramienta para garantizar el derecho a la felicidad de las mayorías que trabajan. Y muchos, como vos, como yo, como gente de a pie, ha quedado alejada de esta forma de construcción, de involucrarse en la política. Porque se ha fogoneado mucho esto de que la política es sucia y que la política es corrupta. Y en realidad hay políticos corruptos y hay políticos que no se comprometen con el bien común. Nosotros desde este programa creemos que la política es una herramienta para construir felicidad y para construir en pos del bien común. Y trabajamos en ese sentido. Y todo este viri viri que les cuento de la política viene a cuento porque este país maravilloso, el más maravilloso del mundo, lo vemos deshilachado en su futuro y en su esperanza justamente porque falta una política que construye en pos del bien común. Hay unos pocos que se creen con el derecho a decidir sobre los derechos de la mayoría y así como deciden pagarle al fondo con nuestro trabajo sin investigar a dónde se fue la plata, también se creen con el derecho a decidir de quién vive y de quién muere. Sí, así como se los digo. Fauto es un niño de 8 años y después de decirle que en este país no había nada más para hacer y desahuciarlo. A continuación el médico, que no vamos a dar nombre ni institución porque esperamos que se retraiga, ya les explico por qué. El médico dijo que bueno, que sí, que en Singapur, que en Bélgica, que en Alemania hay otras alternativas, hay otras soluciones posibles, pero bueno, es pobre. Entonces, ¿qué? ¿El derecho a vivir tiene que ver con el derecho de tener plata? ¿Cuánto vale la vida de un niño de 8 años? ¿Le podemos poner precio? ¿No tiene derecho a gestionar la posibilidad de vivir cuando él y su madre, su tío, sus familiares, todos nosotros queremos que viva? Creemos que sí. Necesitamos que esta sociedad deje de ser apática y aprendamos a no dejar a nuestra gente tirada. No lo vamos a dejar tirado a Fausto. Le pedimos al médico que firme el pedido de derivación porque esta sociedad es solidaria, este pueblo es maravilloso. Por eso no vamos a dejar a nadie más tirado en nuestro camino y mucho menos a Fausto. Fausto quiere vivir y tiene derecho a vivir y a soñar que hay otra alternativa, porque la hay. Y porque la solidaridad de este pueblo maravilloso ya se empezó a organizar y ya está en marcha y vamos a conseguir todos, no uno, dos o tres, todos vamos a conseguir que viaje. Porque cuando uno necesita mucha plata, podés pedir prestado a una persona mucha plata o podés pedirle poco a muchas personas. Y eso estamos construyendo, una red solidaria que genere una rebelión de la solidaridad popular. Por Fausto, por nosotros. Este pueblo maravilloso tiene una historia solidaria de luchas. Esta nación es y ha sido y será siempre solidaria. Cuando recuperemos esa esencia maravillosa que nos signa, lograremos que el fantasma odioso de la avaricia del egoísmo y del individualismo deje de sobrevolar este bello pueblo, esta bella patria. Por Fausto, por todos nosotros, construyamos una sociedad justa y solidaria. Todos aquellos que quieran colaborar con esta gesta solidaria por Fausto, le dejamos las direcciones y pueden comunicarse en nuestras redes o en las redes de Fausto para hacer su aporte, lo que puedan. Vamos a sumar amor para que el derecho a la vida sea algo que nos signe como pueblo. Estamos todos comprometidos con la vida digna. Estamos todos comprometidos con el derecho a vivir. Vamos a sumar amor para que el derecho a la vida digna. Vamos a sumar amor para que el derecho a la vida digna.